Hace cinco décadas, un inmigrante como tú llegó con una idea. Y gracias al trabajo árduo de tres generaciones, el respeto por tu familia y sus tradiciones, Sibao Mid Province cumple 50 años de historia. Pero es apenas el comienzo. Nos comprometemos a seguir innovando, implementando nuevas tecnologías y con una visión de futuro centrada en ti y en los tuyos. Sibao Mid Province, nuestra calidad es traducción de medio siglo.